Del 19 al 2 de marzo se llevará a cabo esta actividad masiva en el Cantón Generaleño. Por ello, en la Policía de Tránsito estarán realizando operativos constantes en el tramo de ampliación entre Sainz Hidro del General y Palmares, principalmente de velocidad y también de pruebas de alcohol. Igualmente estarán dando vigilancia y orden durante el tope que será el próximo domingo. Cubrir acá la expo se va a tener en la medida de la posible, vigilancia en las cercanías, los controles vehiculares, se van a estar haciendo, realizando pruebas de aliento para tratar de controlar que ningún conductor se exceda o se abuse bebiendo y estando conduciendo. En cuanto a lo que es el tope, también ese día se le va a dar cobertura con una cierta cantidad de oficiales que todavía no lo tenemos determinado, pero sí se le va a brindar toda la colaboración. En cuanto a los parqueos que se ubican en algunas propiedades, el oficial dijo que eso no les compete. En cuanto a los parqueos, es una cuestión que no nos compete esa situación porque están fuera totalmente de la vía pública. Ya serían otros entes que puedan regular eso, si bien lo tienen a hacer. La Policía de Tránsito espera que no haya ningún disturbio ni accidentes de tránsito durante la expo y que las familias y amigos disfruten sin licor al volante.